Déjame verte llorando Déjame estar a tu lado, cerquita de tu alma, juntito al dolor Déjame verte llorando Quiero secar este llanto que estás derramando por un mal amor Yo soy el mismo de siempre Sigue sangrando la herida que el día de la vida me dio tu querer Sigo buscando consuelo Sigo pidiéndole al cielo que si hace en mi vida lo que ya no fue Déjame hablarte en secreto Quiero decirte al oído que mi último nido también fracasó Pero tú no hagas recuerdo Dale al pasado te olvido que empiezo otra vida sin ver tu dolor Alza tu cara de rosa No porque estés derrotada En mi es el alma pensando en tu amor Vamos a darnos la mano Somos dos viejos amigos Pensando vencidos Creemos en Dios